Al costado de la plaza de armas se desarrolló una gran fonda preventiva donde estuvieron las oficinas de Dideco, colegios, consultorio, carabineros y senda que era el organizador de dicho evento donde hubo concursos de cueca, ensacados y un show para los más pequeños con una masiva presencia de niños y adultos donde la idea era la prevención para estas fiestas patrias y el consumo moderado de alcohol Mientras tanto, el alcalde José Fernando Muñoz Cáceres estaba muy contento con el evento de esta fonda preventiva El objetivo principal de esta actividad es la fonda saludable Esta es una alianza estratégica que tiene la ilustre Municipalidad de Pozalmonte en conjunto con...